¡Aso es muy el problema! ¡Araíz de mi casa de la punta! ¡Y el principio va a tratar de escribir que no funciona! ¡Ca y nada! ¡Nada sin chique! ¡Nada sin paparique! ¡Nada con la compañera! ¡Nada con la compañera! ¡Y la nomina de la compañera del Kodori Mamaleo! ¡Anaelro Tatao, Tatao, Tatao. ¡Uy le ex a modo de gustos! ¡Muchas gracias! He llamado Amwana Mule Asamu Gaú Aya, bas Before ni peane Hii Kitu ya kunena Your Excellency The former President of Kenya Uru Kenyatta Your Excellency, the former Vice President Steven Calonzo Musioka Na viungo si Governor Wavinia Na wale wengine our team leaders Oparanya and Eugene Wamalwa You are welcome to Mwingi Mwingi hakuna matata Ni maali ya amani Anilez kutulete matata kutoka ije Lakini hapa hakuna matata So you are most welcome Fila Tom Sub indo to damalavait 80 And pithi Let me take this opportunity My name isuminize Member of Parliament, KD West Let me take this opportunity to specifically turn the former presidents porque cuando yo fui elegido fue a la elección y en ese momento no soy candidato de la jubilea así que muchas gracias muchas gracias este es mi segundo examen